Esto es una locura Una locura Si, muy bueno y muy buenas cosas de arena Muy locura Bueno nos hemos venido a ver que era el red light en Amsterdam Y que son los coffee shops Y nos hemos dado cuenta que Hay un olor fuerte, terriblemente como agua, miel quemada No se porque todo me da risa Y aquí en el red light estamos esperando que abran Que parece que va a haber un evento Nosotros nos vamos para el hotel en este momento Porque no es acto para hombres casados Nos va a interesar de ver con nuestro primer museo acá Y espero que sea el último